En una reunión virtual entre funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación e integrantes de la Cámara del Cannabis, se blanqueó el proyecto oficial, por ahora es un borrador, pero que fue puesto ya a discusión y será remitido al Congreso Nacional para avanzar con los permisos para el cultivo personal de la marihuana con fines medicinales y también que se pueda comercializar en farmacias el cannabis medicinal, porque se había avanzado en la investigación, pero no así en el acceso, que era lo que se le reclamaba al gobierno anterior. Esto, aseguran especialistas que han trabajado en algunas patologías, ha permitido mejorar sustancialmente la vida de los pacientes. Para conocer más detalles de una lucha que decíamos, Mechi, muchos años, mamás, papás, con chicos que tenían distintas patologías y necesitaban de esta medicina, venían realizando desde hace un largo tiempo y con la mayoría de los países que ya están experimentando, además en la investigación científica del cannabis. Claro, porque acá está permitido el uso medicinal, pero no el cultivo de las plantas y es lo que realmente se estaba pidiendo para poder hacer uso en esos casos tan particulares. Vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Laje, que durante tanto tiempo estuvo vinculado a precisamente el desarrollo del cannabis medicinal. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ustedes y para la audiencia. ¿Qué significa esta posibilidad que ha presentado el Ministerio de Salud de la Nación y que se espera en poco tiempo pueda ya ser oficializada? Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos, creo que se materializan aproximadamente unos 6 meses de trabajo de lo que se llamó la mesa consultiva que lideraba de alguna manera el CONICET y a priori en lo que hemos podido acceder en este borrador que eleva el Ministerio de Salud a esa mesa consultiva para posteriormente ser derivado de la presidencia, plantea una amplitud en lo que usted mismo recién se refirió al tema de lo que tiene que ver con el acceso. Lo mismo, siguen habiendo algunas situaciones puntuales que no están del todo claras, pero se pone, creo, Argentina o la clase política argentina a la altura fundamentalmente no solamente de una demanda de los pacientes, sino también a la altura de otras leyes muchos más abarcativas e integrativas de la región y del mundo, ¿no? Claro, doctor, es muy pronto quizás para muchas dudas que surgen a partir de este proyecto que se ha presentado, como usted lo decía, es un borrador, pero ¿cualquier persona podrá cultivar cannabis en su casa o no? ¿Habrá un protocolo a seguir? No, no tengo la menor duda de que esto primero hay que tomarlo como un avance sociocultural. Si uno se imaginaba este tipo de charla o discusión hace 10 años atrás, probablemente ni siquiera sabíamos lo que significaba la palabra cannabis. Entonces, por un lado, volver a ratificar y rectificar que todo lo que tenga que ver con un avance cultural respecto a las propiedades terapéuticas de esta planta ya es un avance, ya es un logro. Lo segundo es, no tengo la menor duda que se va a generar no solamente el registro de usuarios de cannabis medicinal, sino que también se va a generar el registro de la producción, ya sea en el autocultivo y fundamentalmente todo lo que tiene que ver a la seguridad, no tanto de si uno sabe o no sabe cultivar, sino que de todo lo que tiene que ver con la calidad del producto en que uno genera. Y para eso generarán seguramente los institutos de control y regulación, porque no se puede solamente dejar que uno cultive lo que le parezca. Doctor, ¿cómo se acercó usted a la experimentación del cannabis medicinal? ¿Qué fue lo que lo llevó a buscar a través del cannabis una alternativa para cuestiones médicas? Bueno, la verdad que ya a esta altura me parece, cada vez que me preguntan esto, un poco de la prehistoria y a lo mejor se aburre un poco la audiencia, pero ya hace 10 años que como médico llevo 25 años de médico, a través de la problemática de una patología particular de una de mis hijas, justamente mi padre, que también es médico, como yo, me acercó la posibilidad de leer sobre que había países en el mundo que utilizaban el cannabis de forma terapéutica, tanto por vía complementaria a otros tratamientos o como primera línea de tratamiento. Eso me permite viajar fundamentalmente por los países más avanzados, que son Israel, Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con algunos países de la comunidad europea, y ahí me doy cuenta que llevaban aproximadamente, literalmente, unos 60 años de avance, no solamente en el estudio de las propiedades terapéuticas, sino que en la aplicación de eso. Eso genera volver a la Argentina, tener las disyuntivas y quedarme en esos países con grandes posibilidades de avanzar en mi carrera profesional, habiendo dejado ya lo que era mi especialidad anterior, y dedicarme a difundir, a divulgar científicamente el uso del cannabis terapéutico en la Argentina. Bueno, lo decido hacer en la Argentina con sus aciertos y sus errores, y acá estamos, digamos. Se lo preguntaba, doctor, porque hoy parecen haber muchas experiencias médicas ligadas con el cannabis, pero también mucha incertidumbre de los papás y mamás que ante una patología no saben precisamente a quién acudir, digamos, qué médico le puede dar determinadas respuestas. Usted como médico seguramente habrá tenido ese paso previo, pero hay muchos papás, mamás, que nos están escuchando en este momento, y que tienen esa duda, digamos, ante esta patología, ¿a quién recurrir? ¿Tiene la capacitación o la formación o la vocación de apelar, por ejemplo, al cannabis medicinal? Bueno, usted da en una de las tantas teclas, ¿no?, que va a dar para tocar y cortar toda esta situación. Para que usted se dé una idea, en la Argentina están matriculados aproximadamente 75 mil médicos, de los cuales no debemos ser más de cuatro, seis, ocho, que abiertamente, públicamente, con sus, vuelvo a insistir, luces y sombras, en este sentido, planteamos no solamente que la comunidad organizada desde el punto de vista de la gente, del pueblo, llegó y logró esto, después se hizo eco en el ámbito político, fundamentalmente legislativo y ejecutivo, y ahora lo que seguramente se va a ver necesitado es que lo que tienen que dar un paso son los profesionales médicos en todo lo que tiene que ver con la capacitación, la docencia, la asistencia y, fundamentalmente, también la continuidad de la investigación y desarrollo. Yo lo vengo planteando ya desde el año 2014, que había que generar un programa nacional de capacitación y formación en cannabis medicinal para todos los profesionales del área de la salud, no solamente los médicos, casi 22 especialidades de otras profesiones que no son médicas componen el equipo de salud y, en ese sentido, creo que va a haber que desarrollar un gran marco, porque le puedo asegurar que hoy, en algunos aspectos, que le podríamos llamar a lo mejor no tan científicos, pero en ese sentido habría que definir que se entiende por científico o no, pero ese es otro tema, pero hoy saben más los pacientes que los médicos sobre las cuestiones vinculadas al cannabis. Bueno, es todo un tema a regular. Si la pregunta es si es complejo, para nada, digo, lo han regulado ya más de 60 países, de los 200 países que tienen las Naciones Unidas, lo han regulado, así creo que lo que nos tenemos que poner es a trabajar y eso creo que es lo que está pasando. Doctor, ¿en qué patologías tiene beneficios el uso del cannabis? La epilepsia es uno que está comprobado, la cantidad de casos que mejoran muchísimo los malestares de ese paciente, pero ¿en qué otras patologías? Bueno, la pregunta suya es muy interesante porque en relación a la planta de cannabis puede haber dos miradas, puede haber una mirada cientificista, porque le podemos llamar positivista dentro de lo que son la línea de estudio científico y después también puede haber una mirada más social en el entendimiento. Yo personalmente, más allá de que se pueda generar una política que no es este el ámbito, no es el momento para profundizar sobre las razones. Cuando uno entiende y conoce realmente que es la gran problemática del arco general político-científico por qué el cannabis hace lo que hace, uno entiende que no hay una o dos o algunas u otras patologías en sí que mejoren más o menos en relación a introducir cannabis, sino que tiene que ver más fundamentalmente sobre a dónde están localizados los receptores que se llaman CB1 y CB2, que son los que se acoplan a la molécula de cannabis y en esos lugares donde están los receptores es donde el cannabis genera la acción. Entonces ahí aparece un sinnúmero, le podría decir que casi 45 patologías de la más amplia variedad que tienen que ver fundamentalmente con el dolor, que tienen que ver con las enfermedades neurodegenerativas, que tienen que ver con las enfermedades, por ejemplo, en todo el tema de los niños con autismo, que tienen que ver con enfermedades vinculadas a la diabetes, a la hipertensión. Tiene todo un razonamiento científico que no me voy a poner ni a aburrirlos ni a quitarle más tiempo, pero no es que funcione en una sí y en otras no. Tiene que ver con el mecanismo de acción como cualquier otra sustancia. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. Habrá que ver cómo evoluciona este debate en las cámaras y también en los distintos ministerios. Ojalá que sea un avance que permita encontrar una respuesta sanitaria a muchas familias que aguardan a través del cannabis medicinal precisamente encontrar esa solución para distintas patologías. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a usted y a disposición como siempre. El doctor Carlos Lajes, uno de los...